¡Todo, todo, todo! ¡Un grito a los fronteros, un grito! Esto pongo para ti, no sé qué pongo para nada Esta llena de mentiras que te escurren malidad Hoy se aprobará mi vida, no te contaré tan pena No lloren, no hagas escenas, detenciendo a quien desea Y que caen, mi lucha de amor es perdida Y de caricia muerta, siempre pura es una herida Y a ti, que me pierdo de tu maldito amor Con un constante desilusión, como vivas de mis pasiones Lo que tú sabes, no hay ganas con nadie Como mi amor, el timón, el amante Y si un día me ingresa, te verá demasiado tarde ¡Viva San Luis Potosí! ¡Nos a los fronteros 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 a todos! ¡Todo, todo! No se acabará mi vida, no me cortaré las venas No se oye Estoy llorando a las escenas, es el cielo que desea Y que da, y me tenga por perdida Pídeme la risa, siempre curando una herida Y que da, y me tenga por perdida Pídeme la risa, siempre curando una herida La muerte no se hace más Lo que tú sabes no me hablo con nadie Todo mi amor vivo en amarte Y si un día regresas, te era demasiado tarde Todos los pasamos, todos Un grito a las fronteras, un grito Un grito a las señoritas Gracias Gracias